¡Ey, ey, ey! Soy Lidy Gaga. No, soy Javi Moreno. ¿Qué sé decir? En el post sobre evolución desde aplicaciones monolíticas a microservicios os estuvimos comentando la filosofía que hemos ido perdiendo con los años. La filosofía de hacer las cosas simples y autocontenidas completamente. En el cómo las aplicaciones han ido creciendo hasta que al final realmente es muy difícil mantener el control de las mismas. Y hacíamos una referencia al mundo Unix, a la forma que tenía de gestionarse el proyecto Unix y que tiene el proyecto Unix y cómo podíamos volver a las raíces, a volver a utilizar ese mapa mental de cómo estructurar aplicaciones. En Unix, ya lo sabes, seguro, hay una gran cantidad de comandos que hacen cosas muy específicas y muy concretas y autocontenidas y que tienen sus propios ciclos de vida. Cada persona que mantiene o cada equipo que mantiene un comando no tiene que estar coordinándose con el resto del ecosistema Unix para decidir cuándo sacan una nueva release o cuando corrigen un problema o añaden una nueva característica. Lo único que tienen que tener muy claro es que las características existentes se mantienen y no se cambian para que quien haya hecho uso de esa herramienta pueda seguir aprovechándola exactamente igual. Vale, dejadme que os haga un ejemplo rápido sobre esto. Es muy sencillo pero a mí siempre me gusta. Hay un comando en Unix que se llama History. History te ofrece básicamente el listado de todas las operaciones que has llevado a cabo desde la consola hasta el momento en el que limpiaste el histórico. Es lo que consigues cuando das cursor arriba. La primera columna es un número, 1, 2, 3, 4, una secuencia. La segunda columna es el nombre del comando y el resto de la línea de los argumentos. Si pido History y pico Enter veríais toda la lista de operaciones que ya he llevado a cabo con mi consola. Pero yo puedo en lugar de dar a Enter puedo añadir una pipe que significa, oye, cada línea que saque esta aplicación, la aplicación de History, envíasela a la siguiente aplicación que te voy a poner. Y aquí puedo utilizar por ejemplo WK. WK es un lenguaje de programación, algo especial. Está muy orientado a texto, es potente y es muy flexible. Y por ejemplo con esta expresión lo que estamos diciendo a WK es que te quieres quedar con la segunda columna de datos que haya. ¿Recordáis? La primera era una secuencia. La segunda era realmente es el comando que ejecuté. Con lo que aquí me he quedado con toda la lista de comandos que tenía. Y una cosa que puedo hacer, obviamente, es ordenarlas. Si ordeno, ahora he agrupado, he juntado todas las líneas que tengan el mismo comando. Por ejemplo, imaginaros el LS. Ahora todas las líneas que tengan LS están una detrás de la otra. Y puedo utilizar UNIQUE para indicar que quiero visualizar, que quiero compactar todas las líneas que había en una única. Es decir, todas las líneas que tengan el mismo valor, por ejemplo, LS, 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 terminarían siendo una única línea. A UNIQUE le podemos dar un parámetro para indicarle que incluya el contador de cuántas veces ha aparecido esa línea. Y una vez que lo tenemos aquí, podemos otra vez ordenar, en este caso descendentemente, y utilizando números, utilizando la ordenación por números, con lo que la línea que nos ha añadido, la columna que nos ha añadido UNIQUE con el contador va a determinar el orden de la salida. Y por último, nos podemos quedar solo con la primera parte, las primeras entradas. Y si hacemos eso, fijaros, ¿qué es lo que hemos obtenido aquí? Hemos obtenido ordenados, de más popular a menos popular, los comandos que he estado utilizando en las sesiones. Quien tenía lo realmente bonito de todas estas herramientas, es que quien tenía en la cabeza el comando HISTORY, no tenía por qué haber pensado que se utilizaría para llevar una estadística de los comandos populares, de los comandos que usaríamos, sino que simplemente estableció una pauta clara de uso y aprovechó la capacidad de interconectar componentes que tiene UNIX. Maldita sea, vamos a volver a hacer nosotros lo mismo también. Hoy tenemos la tecnología para hacerlo, hay suficiente capacidad de cómputo y las comunicaciones, la conexión de red es muy, muy rápida. Claro, no podemos ir enviando byte a byte los datos que queremos procesar en distintos lugares, en distintas aplicaciones, si tienen que transmitirse por la red. Pero si los agregamos, por ejemplo, como hacen estas aplicaciones a nivel de línea o como hacen la mayoría de servicios a nivel de documento, de petición, el tiempo que perdemos en la red es mínimo, es perfectamente asumible y la flexibilidad tanto de reutilización como la flexibilidad a nivel de versionado y sacar nuevas operaciones para los comandos, nuevas versiones de los comandos, crece de forma exponencial y ya no tenemos que esperar a un release de toda la aplicación que me calcule cuáles son los comandos que he tenido con los que he trabajado más, sino que cada una de estas pequeñas piezas puede ir sacando su siguiente versión al ritmo que le parezca mejor. ¡Gracias!